Cacheco ... ... ... ... ... ... ... Bueno acá estamos, es mi primera vez con Playcast American en uno de los videos que me dio a nacer en la Tierra del Morca, Río Traful, uno de los más lindos del mundo, sin ningún lugar era uno de los más lindos del mundo, estamos en la distancia de Río Traful, es una distancia de carrito de Diego y de los colegios, y vamos a tratar de, queda un ratito de luz nada más, siempre quiero tratar de hacer unos tiros con una seta crectora nada más, para ver si podemos levantar una crucha, y si eso no funciona, lo ponemos con una primera abajo, siempre soñamos con la Cursa de Monsito, porque Traful es uno de los objetivos que podemos lograr. Así que bueno, vamos a ver que es mi primera abajo. La Cursa de Monsito 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 se arrimó a la que la filmemos, una barroncita muy linda así que por eso no vamos a impedir de hacer retranscubir y de este lugar soñado que es el río más lindo del mundo Gracias por ver el video